Coño, que vienen los... ¿Te ha muerto Nacho por araña? Por todo en general, pero ese me ha rematado. Por todo. El motivo de la muerte. Nacho Dark Wars Slime by todo. By todos. By tarifa. Ay, que me salto. Mira cuánto equipa, que me hace un power ranger. ¿Dónde te han muerto? ¿Los han tirado al vacío? No, Nacho, ¿te ha caído al vacío? ¿Qué dice? ¿Y no has llegado al agua? No, no. Ha sido subiendo la escalera. Creo que Juan y yo hemos subido a la vez y me he caído por la hipox. Cuidado. Vale, Juan, aprovecha que tienes la superabsorption, a ver si podemos utilizar la super, Juan. ¿Dónde te han muerto con la araña, más o menos? Dentro, dentro de... En la parte de abajo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, faltaría más. ¿Dónde voy a morir si no? Que asumes de mí, ¿no? Vale, es que la cosa es que si nos spawnen rotos... Me has ajustado. ¿De qué? ¿Yo? Sí. ¿Por qué no va el mismo? A ver, los mobs casi todos están spawneando por los justos spawners, más que por... Pero bueno, es una opción. Lo más que los husk... Es que aquí tiene que estar la entrada... Es que uno del spawner que falta, joder. Es que está aquí... En el lado que mira hacia donde... A nuestro puente... En ese lado, faltan por nosotros los spawners, creo. Lo estoy intentando, pero... Ah, aquí está el spawner. Vale, he roto uno. Me queda el otro. ¿Qué? Yo he escuchado una cosa muy rara. He escuchado como un grito ensordecido. He escuchado un... Parece que lo estaban secuestrando. He escuchado... El... El de Venezuela. Lo he escuchado otro raro. Ha sido... ¡Que fuera, fuera! ¡Que te secuestro! Vale, ya ha roto el otro. Nivel 34, joder. Oye, que hay un pibe aquí. Los pibes. Oye, porque este es todo full vida. Sí, se supone que os faltan corazones. Ah... Coño. Yo veo full vida, ¿no? Es un zumbu visual. Ah, pues no, no, no. Yo tengo... Yo tengo grasones sin... Obedar. Es que, es que he tabulado y como he visto que he estado full vida, digo... Y esto, y esto, notas que han hecho que se han puesto. A por todas, coño. Hostia. No, yo me estoy... El Juan se ha comido otra. Si, me la acabo de escoger. Vale. Eh, a ver. Juan, intenta pillar tus cosas que tendrán que estar ahí. O sea, que estáis dentro. O sea, habéis muerto dentro, ¿no? Dentro, otra vez. No, fuera. Yo me he muerto fuera. Vale, intenta... Juan, ir a por tus cosas. Si eso... Si, pero voy a pelo. Ya... Bueno, si me dice dónde es... Mira, aquí hay un escudo. Esto es Juan. Estoy por fuera. Vale. Pues ahora tus cosas tienes. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no las tengo. Ah, vale. Tengo un zombie. Ah, ya... Creo que las veo, creo que las veo. Están detrás, ¿no, Juan? No estoy abajo. Está arriba. Está detrás, detrás. Cuidado el clipper, Nacho. Abus. Abus. Corre, Juan. Ahí. Estoy yo, aquí. A este paso me voy a gastar la... Tengo un flechazo, pero es que ya tengo cuatro gozones, tío. Hostia, Nacho, Nacho. Que va de camino al parredón. Al infierno. Al infierno. Cuidado, eh. A ver. Ah, coño, estas cosas son de alguien. ¿Me cubres un momentito, Samu? Sí, bueno, aquí hay armadura. Hay un escudo de alguien. Espérate que lo cojo. Ahí. Puede ser el mío, pero... Sí. ¿Dónde estás, Juan? Arriba. Arriba. Vale, creo que tengo cosas que pueden ser tuyas. A ver. Y si no, y si no lo son, ahora lo son. Pum, 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 pum. Y pum, y pum. Y la vuelto al ojo de yo. Ahí. Vale. Bloques también, toma. Y... Vale. Madre mía, Du. Si es que yo creo que ya tienen que estar... Joder. Yo creo que hemos roto todos los spawners ya, ¿no? Digo yo. Hay un esqueleto. Eh... ¿Has visto que aquí arriba hay un... Hay un... Un coble? El que he dicho que estaba vacío. No está lleno. Ah, de que... No, pero lo deja... Cosas que ha dejado Nacho. Vale, estoy dentro. Estoy dentro de la... Esta. Ay, no me he traído antorchas. Pero abajo o arriba? Abajo, abajo. Estoy abajo. Voy a poner antorchas rápidamente por todos sitios. Estoy llenando de antorchas, vale. Estoy despejando la zona. Atención, nos hacemos con el control de la isla. Vale. Es que no puedo ir. Estoy aquí hostage. Si. No, es que te quedan cuatro cuadras. ¡Hostia! ¡Un full hierro, tú! Este tiene las cosas de alguien. O será mío. Yo era full hierro. Sí, sí, sí. Estaba full hierro con la... Con la... Con una espada. Tenía espada y todo el esqueleto. Super raro. Esqueleto con espada. Porque era mío también. Y como coño cogía la espada. Si lleva el esqueleto... Si lleva... Si lleva el arco. Pues no sabía que podían. Yo pensaba que se quedaban siempre monos. No, no, no. No me acordaba yo que podían hacer eso. ¡Uy! ¡Yum! 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 A ver, veo fatal... O sea, los dos corazones. A ver, Nacho tiene cuatro. Juan, ¿cuántos tiene? Debate serio. Juan, tienes... Creo que son siete. Siete corazones. A lo mejor tengo menos, eh. ¿No has tenido ningún silverfish en la subida? Ah, mira. Ahora que se ha hecho daño Nacho, ahora sí que lo veo que está a cuatro coras. Hay aquí pantalones encantados, Juan. A ver, tranquilo que los silverfish no son... Mira, espérate. Ya está, ya está. Cuidado con la lava, Juan. Cuidado con la lava. Cuidado con la lava. Cuidado con la lava. Cuidado con la... A ver. Pues es que me están persiguiendo a mí todos los silverfish estos de la nariz. Sí, puedo poner lava, pero hay que tener cuidado de no te... Tú, tú, bloques para arriba. Corre y bloques para arriba. Mira, mira. Mira, mira lo que te voy a poner. ¡Pum! Vale, aquí hay un full chain man. Vale. Ahí vienen los... Ahí vienen los silverfish. Le pones así un poquito de lava. La lava por lo general le sienta mal. Hay alguno que le puede meter fuerza a 20 a la lava, te imaginas. Eh, Juan, sube por las escaleras que hay en los pilares del centro. Hay escaleras. Amárrate a ellas. Es que me has dicho pon... O pon bloques o haz una escalera que te amarras y te subes. No, he puesto bloques. Ya, eso es lo que tienes que hacer. Llego así también y ya está. Lo malo, ten cuidado que te puede tirar un esqueleto. A ver. Eh... Cuidado mierda. Un poquito de lava. Toma. Sí, le puedo tirar lava. Toma. Ponte ese casco. Ponte ese casco y ponte ese cuesco. Atención a la jugada impresionante. Eso. Y aquí te descuento de lo mismo. Vamos a ver si se van muriendo. Es que nos van a dar brincos. Yo creo que ya no hay spawner, eh. Yo creo que ya... ¿Ves? Ahora sí me salí con la vida. Ahora sí. Vale. Vale. A ver, voy a bajar. Con cuidado. Pantalones protección 2 de hierro. Estos de alguien. Eh... Toma, Juan. Ponte esto. Que son mejores. Que creo que llevas de cuero. Son míos. Son míos o son de Nacho. Ahora después hacemos inventario. De momento ponte eso porque como te mueras otra vez... No te quedan ya manzanas, ¿no? No. Vale. Jueves. Lo malo de estos es que empiezan a llamar a los primos. Que es lo que está pasando. Eh. Vale. Pues yo creo que nos hemos despejado la isla entera, eh. Yo creo que ya no la hemos despejado. No sé si aquí había algo más. Hay un enderman por ahí suelto pero creo que no lo hemos hecho, eh. Ha costado sudor y sangre, eso sí. Eh, joder. Y nos hemos llevado... Lo malo es que lo que tú... Ah, Nacho, tú has dejado las cosas que habías pillado arriba, ¿no? En el cofre de... Hay un cofre arriba. Vale, voy a por... Bueno, no sé si voy a poder pillarlo todo. A ver. Vamos, Juan y Juan y yo sí que lo podemos pillar. A ver. Oh, wow. Ah, una Never Star. ¿Qué dices? Ah, bueno había un beacon. Hostia, el beacon me lo llevo, espérate. Es verdad. Cabo. Cabana. Me llevo el beacon. Otra vez los bichos estos de mierda. Au. Otra vez los silverfish. Joder. A ver, me llevo... Parece que... Parece que les gusta comer verga. Sí. Entre otras cosas. ¿Y para qué cojones tiro un beacon? Pregunta seria. Bueno. Me llevo el beacon. El bacon. Nos hacemos un... Hombre, nos vamos a hacer un mini beacon de regeneración ahí de puta madre. No sé si nos dará el hierro. A ver. Tiro aquí la mierda. Y si consigues subir... Juan, hasta donde estoy. Hola. Hola. A ver, vamos a llevarnos aquí... Ah, detrás. Cuidado, por atrás. Bueno, solo son dos. Lo matamos fácil. Bueno, si no viene un Enderman aquí todo libre molestando... Ya está. Se queda uno. Es que te voy a dar entonces con el diamante San Estrés. Ahí. Vale, come. Sí, no tengo comida. Pero gracias. ¿Seguro? Eh, se ha enfadado el Enderman. Va por vosotros. Hostia, sí. Se ha tinteado ese. Que se pique, que venga. Cuidado. A Juan se la pela. Toma. Dos Ender Pearl. Damn, son. Juan, aquí hay comida detrás del Enderman. No le mires. Detrás del Enderman hay comida. Mira, se ha todo tranquilo. Hola. Tengo cuatro coras. Hola. Ponte aquí. Tienes aquí una pechera, Nacho. Sí. ¿Dónde está la comida? Estoy mirando al pueblo. Creo que se la ha llevado Nacho, pero bueno. Sí. Sí, por. Os dejo más comida aquí en el cofre, venga. ¿Y por? Sí, por algún problema. Toma, Nacho, si quieres esas botas. Que os pueden venir bien. ¿Y por? Una espada de esas. ¿Una espada? Una espada de esas. ¿Dónde hay? Eh... Arriba te llevo espadas. Guau. Guau. Toma Juan, nueve filetes en el cofre. Te lo dejo por ahí de chino. Tenemos... Ah, 100 debris. Podemos hacer incluso nederita alguna cosa, eh. Guau. Nederita time. Y soy nivel 35, que no está mal. Que por lo menos daba los encantamientos de diamante. Sí, eh. Entre la experiencia que tendría Nacho, eh... De matar bichos. Eh... La que tenía yo, eh. Te las encontró todas. Ah, sí. Y dos, sí. No. Pues más o menos nivel 35. No. No, no, que va. Ahora sí que podemos encantar cosillas. Sí, pero aquí ni rastro de los activos de que nos quedan de abajo, ¿o qué? A ver, yo... No ha salido ni un puto Wither. O sea, que todos los spawner que he roto no eran de Wither. Con lo cual, yo creo... Que estarán en la... Tienen que estar en la isla final. Supongo. Vamos a explorar la isla final antes de... Sacar conclusiones precipitadas. Vale. No voy a morir tres veces más, porque yo... Si exploramos la última isla y vemos que no hay... Nos lo ponemos como creativo, ¿no? Es que es uno de los retos del mapa. Hay que usar creativo para conseguir las cinco. No hay manera de sacarlo. Hacemos una cosa. Cambiamos el reto final por... En vez de cinco calaveras, ponemos... Conseguir un beacon. Que casualmente tengo uno por aquí. Y... Y una calavera, que la tenemos también. También. Sí, también metemos... A ver. Realmente hice cinco calaveras, ¿no? Tenemos... Una de Wither. Dos de esqueleto. Una de zombi. Y una de... Gandaldai se llama. O sea, tenemos... Ah. Ah, tenemos cinco ya, ¿no? Sí, tenemos cinco calaveras. A lo mejor está mal puesto en el mapa y en vez de decirte... Hostia, en verdad. A ver si van a ser... A ver si van a ser... A ver si van a ser cinco cabezas. No creo, ¿no? Es que tenemos cinco ya. Cabezas, claro. Pero son dos de esqueleto. Uno de Wither, uno de zombi. Y otro de... Este chaval. Pues esto es. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Sí. Aceptamos a Juan como animal de compañía. También. Nos. Nos. El Anciendebris, como era... Hay que cocinarlo. Es que esto lo he usado poco. Sí. Sí. Gracias por la experiencia. Esto lo he usado poco, chaval. Y luego... Vale. Y luego... Con el oro era... Se hace... Lingote. Era con oro. Sí. Y yo así. Sí. Ahí está. Vale. Tengo un lingote. Y esto se lo puedo meter a algo. Se lo meto al peto de diamante pro T4. Por ejemplo. Hostia. ¿No? Se lo meto a esto. Sí, chaval. Hostia. Me dice... Hostia. Me dice... Añade... Claro. Aquí hay un pequeño problema. Eh... A ver. Es que esto está hecho para la 1.19. Y estamos en la 1.20. Y en la 1.20 puede ser que metiese lo de las armaduras. Creo que el tipo del mapa no pienso en eso. Pues... Creo que lo de las armaduras era una cosa que... Que estaba metido de antes. Que antes no hacía falta. En la 1.20 pusieron el tema de las armaduras. De que para... Craftearlo... Tenías que tener como una cosita del... Del ancient devil. Por así decirlo. Un diseño que se llama. Tenías que tener un diseño. Entonces es una putada. Porque ahora mismo pues no... Yo no tengo ninguno. Ese es el problema. Pero... Casualmente puede ser que a lo mejor... Ah mira. Me ha aparecido un nuevo en el inventario. Entonces pues nada. Ahora ya está. Ya lo tenemos hecho. Vale. Pues... Corriendo un tupido velo. Eh... No, no. Ha aparecido... En mi cámara se ha visto. Que de repente lo tiene en el inventario. No me he puesto en creativo el personaje ni nada. A ver. Eh... Patriming banner. Esto nada. Esto pasa por jugar en la versión que no es. Vale. Guardo de oro. Tenemos 35 de oro eh. Podemos... Nos quedan 14 manzanas. Yo seguiría metiéndole a tope a mi manzana peor. Es que va a ser la única forma de la que vamos a poder subir vida. Netherstar. Eso todavía lo tenemos. Vale pues. Pillo las cosas para ir a por la... El piglin. Ah. El piglin. El piglin. Lo podemos utilizar para... Para tradearle cosas. Sí. Pero el piglin no tradea... Eh... Pociones de... Pociones. Eh... Calaveras. Eso casualmente igual no lo tradea. Pero... Voy a cocinar arena que no trae mucho. Eh mister. ¿Cómo vas de experiencia? 35 niveles. ¿Me dejas la espada con looting? Looting 3. Bueno está un poco gastada pero... A ver... Eh... ¿Que es de diamante? La que tengo yo es diamante... Si es de diamante. Vale. Pues vamos a hacer cosas de hombres. Pa pam pa. Trate que me acuerde como coño se llegaba a la isla. Ah... Eh... Ya me acuerdo. Espérate un segundito que... Se llega así. Bruh. Para que sepa. Vamos. Cha 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 cha. No sé para que me das una poción de vida si tengo 4 con azules. Bueno... Por si te quedas a medio, no lo sé. Hostia, 4 cobras eh. A Fernis. Nacho va a tener que ir ultra safe. Vas a tener que ir modo... Modo pussy. Modo mierda. Activa el modo pussy. Está activado ya. O sea... En cuanto aparezca algo más amenazante que una oveja... Te vas. Mierda. Vale. Es que te puede... Creo que te mata cualquier cosa de un... O sea... Cualquier cosa más dura que una oveja. ¿Tú te das cuenta los saltos que meto yo? O sea, tengo unos huevos. Voy pegando brincos, saltando... En un sitio que es de uno. Que me podía matar. Madre mía. Digo que los hemos cerrado. Mis huevos no me dejan... Te imaginas. Los huevos no me dejan ver en la pantalla. No, no. O sea, es que... Antes... He hecho un salto de... Un giro de decir... Es que estoy buscando morirme. Viene, viene, viene. Viene, viene. Se acaba de matar un random ahí al fondo. Viene esto el chulo. Me está siguiendo a jugar un zombie con... Con un hilo en la mano. Verás. Vamos. Me sigue hasta el final. Me sumerjo. Cuidado que hay... Estalactitas. Estalactics. A ver. Hostia. Que me pincho el culo, que me pincho el culo. Hostia. Estas. Espérate que lo rompo. Ay. Pero si quedo así suavecito no me pinchan, ¿no? No. Así no me pinchan. Hijo lento que voy. No me fío. Farlopa. Voy a quitar esto. No sé, que le apetece un poco de lo que ha dicho. De farlopa. De farlopa. O sea, de lopa que está lejos. Farlopa. Venga, chaval. Venga, chaval. De puta casa. Estoy escuchando Silverfish. O sea, que... Que le pasa el puto Pablo con los Silverfish. Con los Silverfish. No, no. Que le pasa el puto Pablo con los Silverfish. Silver. Pablo, tío. Pablito, clavito. Clavito. Mi sospecha de que esto va a ser el portal de Lenk cada vez son mayores, eh. Los Silverfish. Los bloques. Las pollas. O sea, todo apunta a una sola cosa. Ah. Esta. Vale, he hecho así un par arriba para luego subir, pero... A ver, voy a quitar esto porque no me apetece que me ensalten. Joder, el agua me está molestando más que otra cosa, eh. Abajo hay un spawner. ¿Uno? O cuatro, vamos a ver. Me asomo un poco. Joder, ¿uno? Hay cuatro, Juan. Hay cuatro spawners de Silverfish. A ver. Si solo veo uno, digo uno. Uno. Vale. ¿Alguien puede hacer aquí un par arriba...? Un par arribita. Un par arribita para no estar subiendo con... Para no estar subiendo por el agua, que va a ser un coñazo, eh. Es que así lo quito cuanto antes. Estoy viendo lo... Donde hay que poner los ojos. Para el dragón. El portal, vale. ¿Está vacío? Hostia, está vacío. De hecho, el agua lo frena, eh. De hecho, tienes unos huevos. No, no, pero se puede limpiar fácil porque el agua lo frena. Bueno, ese no porque está... Vale. Hay otro spawner ahí atrás, eh. Hay otro spawner. Sí, sí. Sí, sí. Mira cuánto me la suda. No, no. Ya está roto. Vale, vale. Ahí hay unos cuantos... Vale. Mira, hay cofes aún que están tachados con esto. No se puede entrar ahí. ¿Tachados? Porque están fuera del World Border. Están fuera del World Border, claro. Claro, por eso te dije que esta es la isla final, final. Tienen una espada de diamante y un ojo. Ah, mira, por lo menos... Un tótem de inmortalidad. ¿Qué dice? Hostia, eso... Debería... Eso póntelo, Nacho. Bueno, es que si no, no puedes llevar el escudo. Ya. Eh... Espérate, que están yendo... Que están yendo todos los sirvores pisos hacia vosotros. No, no, si es que están rompiendo el escudo. Cada día que yo me he caído al pozo y me he caído a la lava, yo. No pasa nada. Me he caído a la lava, he puesto agua. Hostia. Si, si, no pasa nada, pero los cojones se me han puesto... Se me han subido... Agua o MG. Madre mía, tú, me he caído a la lava. Es que aquí la lava, en verdad. Que bueno, que bueno. Está bueno, está bueno. ¿Y si le ha quitado la lava? Se podría. Vale. Hostia, cuantas cosas hay aquí, tú. Sí. Y en el otro lado, encima, hay... Vale. Estoy quitando aquí la lava tranquilamente. Míralos. Están ahí... Diciendo... Hola. Uh. Holanda. A ver. Manzanas de bloques. Nos interesa con detalles y sobre todo precio. Oye, pero ¿y cómo coño ponemos los...? ¿Dónde están los ojos, tío? ¿En serio hay que ir a matar los bichos o eso? Eh, aquí hay ojos. O sea, yo he pillado aquí alguno. Eh, una manzana de bloques. Nacho. Hay una manzanita de bloques. Te la puedes tomar para subir un corazón. Venga. ¿Dónde están? Eh, tengo una. ¿Te la doy? Venga. O la guardas para momento de pelea epicarda que digas... Se guarda, se guarda. Vale, pero guárdala tú, toma. Con esa manzana te subes un corazón. Esa es, vamos, legítima la queremos encontrar en un cofre. Hay otro empauner, pero no está generado. Sí, pero aunque esté fuera del World Border, ¿yo puedo poner bloques ahí? No, tengo que hacerla de lo que sea. Bueno, pues confirmamos que las cabezas de Wiernes se pueden coger. Sí. Pues nos ponemos... Vamos a poner el beacon y las calaveras que hemos pillado ahora como... Es que hemos explorado las islas de arriba abajo. De arriba abajo están exploradas, entonces no... Sí, todas, todas. Todas. O sea, esta es la última que quedaba. Todas, todas. Vale, voy a... estaba haciendo yo aquí un para arriba. Todas, todas. Esa. Todes, todes. Todas y todis... A ver. Me encanta porque los Silverfish están muriendo. Vale. Así es lo que tienen. Ah, pero tienen Silverfish todavía. Sí, pero he hecho un agujero en la pared para que se larguen y se caigan para abajo. Vale, pero no hagas un agujero en el suelo que se puedan caer ellos o no podamos caer nosotros. No, es en la pared, coño. En el... ¡Hala! ¡Hala! Vale. Tú te puedes... Tú... Jejejejeje. ¿Qué? No. Sí, sí. Pensaba que estabais aquí al lado y lo estaba viendo lo que había hecho. Mmm. A pesar de, de hecho, estoy hablando solo y nosotros ahí llamada como... Vale. Estoy haciendo aquí un para arriba con bloques, aunque ya sé que no son Slabs, pero es básicamente para no estar con el agua... Subiendo y bajando. Bueno, es que estoy pensando... Es que hemos hecho... A ver. Yo he estado aquí, fuera de cámara, haciendo cosas. Haciendo todos los puentes. O sea que tenía... Tengo pilladas cada isla donde está, entonces... ¿A los caballitos? Los caballitos hemos ido. Si hemos estado en el suyo ahora. Y no tenía pinta de que no han spawneado withers... Ni nada. Es que ya... No lo sé. Todos los spawners que había quedan del Silver Feet, ¿no? ¿Los habéis mirado bien los que había? Sí, que no había nada. Vale. Y ahí ya tampoco había, porque si hubiera habido de withers, había spawneado alguno. Aquí no han spawneado tampoco, o sea... Es por eso decía, digo, no rompáis los spawners sin mirar, porque a lo mejor uno es de withers y ahí es donde tenemos que farnear. Por eso estaba pillando yo lo de looting, pero parece que mi idea era errónea. Vale. Pues entonces mi puta idea, yo creo que el del mapa se fue a un porro. Por... Uno. Lo de la Wither Skulls estaban en... Eran otra cosa. Porque Skulls tenemos, no de Wither, pero bueno, más o menos es lo mismo. Tremenda subidinha. Sí. Sí, ya lo has dicho. Con un perrillo en la perra. Eh... Los ojos... No sé si tenemos... A ver, a lo mejor tenemos que ir a la de él, eh. Pero bueno, eso es fácil. Sí, sí, sí. Sí, sí. Desde la calle. No, desde la cocina. Ah. Bueno, más o menos es lo mismo. Vamos a intentar ver si somos capaces de salir de aquí. Quedan bloques... Lo pongo con bloques de oro ahí para arriba, si no es importante, imagino. O me acerco a los Shulkers que me disparen y salgo de aquí y ya está. Y el no, no. No me llena. Por favor, subid por aquí a poner bloques. ¿Qué? ¿Qué estoy subiendo? Que os veo ahí todos libres. A ver si puedo... Molestando. A ver si puedo salir de aquí. ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Nos han dado doce manzanas. Wow. Y tres de Nether Scrap. Vale. Una Fire Charge de estas. Y estoy pensando, ¿hacerse un portal al Nether? No creo, ¿no? No lo hemos probado, pero... No creo que haya que ir al Nether... A lo mejor hay más islas allí. No creo, ¿no? No creo. No. Es verdad que no lo hemos probado, pero... A lo mejor hay mapa en el Nether. No... Yo creo que no. No creo, ¿no? No, no. O sí. No creo. O sí creo. No creo, ¿no? Yo creo que puede. La verdad es que con el diseño de este de la armadura... Parece que voy full... Vaya, me parece que lleven ni Netherita ni pollas. Es una mierda. Vamos cuando tú puedes. Solo te quedan 45 bloques en línea recta. Tiene bloques, ¿no? Eh... Sí. Ah, vale. Sube, sube. Venga, tú puedes. Y con esto no puedo hacer... Ah, coño, si con esto puedo hacer bloques. Eso es normal. Puede haber hecho bloques con esto. Si es que es normal. Ahora vengo, un momento. Me voy a dejar de estar mal. Como estoy en la escalera... A ver si es que me caiga. Un momentito. Ahora vengo. Pásame bloques, Juan. Pass me blocks. Pass me, pass me. Ahí, ahí. Si das control culo, sueltas todo de golpe. No hace falta que rompas la tecla. Vale. En verdad, bueno, en verdad podría seguir en línea recta y a tomar por culo, pero claro. El tema de los slabs... Espera, voy a... Voy a hacer slabs. Tienes un porrillo. Sí, quiero un porrillo. Sí, en la mano. Pero tú te lo lías. Oye, a ver. Sí. Con esa red de coca que te has metido. No, eso no. Ah. Eso no, lo otro sí. Vale. Venimos por aquí. La subida más rara que hemos hecho, pero bueno, ya está. Por aquí, por este camino, es por donde se va a llegar a esta final. Vale. Nos quedan los ojos. Eh, guasones. Hombre... ¡No me lo creo! ¿Nacho? Me ha puesto un creeper. Me he conectado y me ha puesto un creeper. O sea, acabo de verlo así de reojo, digo, ¿qué coño? Pero me ha quitado solo tres corazones. ¡Un corazón, tío! Hostia, la madre que un Mario está un corazón. Imagínate. ¿Por qué no me ha quitado nada? Imagínate, porque te ha dado de reojo. Te has cubierto, yo que sé. Hostia, imagínate. No, no, que no me he movido. Que me acababa de conectar y no he hecho nada. No me he movido siquiera. La puta trampa. ¿Cuál es una pena? Juan, ¿qué has hecho, tío? Juan ha hecho... Yo, dormir... Y dejarte un huevo de creeper. No, no, he dejado cinco. Pero de chill. Era chill, bro. Vale, tenemos más... Más cositas. Más manzanitas. Yo quiero porros. Yo quiero porros, mister. Vale, tenemos siete... Siete perlas. A ver, tenemos siete y dos que son nueve. Porque todo uno se me mueve. Je, 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 je. Uy, perdón. Pero Juan, no hagas eso. El caso, que... Me pongo la espada, ¿sabes? Le iba a dar con la mano y... Eh... Tenemos... Tres... Nos faltan tres perlas. Eso es ir a la isla y pillarlas. Y vamos a hacer, evidentemente, el reto de... De las calaveras que tenemos por aquí. A ver. Estamos perfectamente preparados para hacerlo. Voy a dejar aquí el doten de inmortalidad. Nacho, llévate uno en la mano, que tú te lo lías. Y... Y... Vale. Vale, dejad ahí lo que habéis pillado. Me lo lío, yo me lo lío. Aquí está. A ver, tenemos las calaveras. Estos son calaveras, chicos. Estos... ¿Veis? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Son las cinco calaveras. Venga, venga. Vamos. Vamos a hacer el reto, que claramente... Claramente, pues... Va a funcionar. ¡Clarate, tonto! A la... 500.000 horas en el Minecraft no sabes correr por el bloque este. Tú sí que no sabes correrte en un bloque. Toma. Pero tú lees sus notas. Me mereces a mí, eh, chaval. Sí, sí. Porque como te viene un poco fuerte, te mueres. O sea... Pon lo tuyo, anda. A ver. Se viene. Coño. Mr. Edgy, haz lo tuyo, chico. Vete, vete, vete para atrás, a ver si lo vas a pillar tú. A ver. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y... Cinco. A ver si funciona. ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡Bien! Lo hemos... Lo hemos... Lo hemos conseguido. ¡Bien, bien! Pues nada, ahora Mr. Edgy. Ahora Mr. Edgy va. Tiene que expandir hasta el final, ¿no? Hasta el cartel. Sí, sí, sí. Ahora se expande hasta el último... Hasta las últimas consecuencias. Ahora Mr. Edgy. Va a hacer... Va a hacer magia. Ahora... Ahora... De vez de right click, read click, eh. Right click, digo, read click. Digo... Read click. Entonces, ¿qué es el read click? Vale. Eh... Vale, va a expandir... Se van a expandir las cosas. Un culo, ¿no? Yo por si acaso voy un poco para atrás, a ver si... A ver si la va a liar. Me voy un poco para el centro. Y para dentro. Es... Es un rebelde, es un malote. ¡Cuida, hay aquí! Bueno, hay un zombie aquí. ¿Qué cojo me hace, Juan? Yo qué sé, yo pegarle. Vale. 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 En teoría... Vamos a volver a ver si lo ha hecho bien, el puto notas. Alotu. 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 A ver. Tú... Eres bastante... Tú te crees un pro, ¿no? De la vida. Un proker. Estoy mirando a ver si vienes. A ver, yo no voy, no voy. Ah, no, no vienes. Escucha, que tenemos 7 perlas de ender, que tenemos ya para hacer el portal y que no hace falta farnear nada. Niño. Eh... A ver, yo no voy, no voy. A ver, vamos a ver rápidamente... Oh, mira, mira, pero si se ha completado el reto. Oh, oh. Eh, chicos, chicos, fijaos, está hasta la zona de dragón. Eh, lo hemos conseguido. Vale, pero entonces, pero entonces, la isla tiene que estar ya 100%... No. ¿Lo habéis mirado? Si está la isla ya hasta los... Dos. No, no hace falta voy. Asomarse por el borde. Asomaos. Oye, no, ¿no sobraron barras de blaze? Que cogí yo 53. Creo que sí. ¿Dónde están? Bueno, faltan dos bloques, pero sí. ¿Varas de blaze? Ah, no, sí. ¿Pero hay uno de fuego solo? Fuego, fuego. Eh, hay que hacer un par más... Hay varas, ¿no? No me jodas. ¿Dónde están las varas? No, porque si farmea yo un montón. Eso te iba a decir. Y la varas, ¿dónde están? ¿Quién las ha metido? ¿Dónde? Aquí hay uno de fuego, fuego. Pero no... Hay un polvo. ¿Y no hay más varas? No. ¿Qué dices? Lo que hicieras que habéis hecho con ella. ¿Por dónde las habéis metido o qué? No quedan. Mr. Engie, ¿qué has hecho? Tendría que estar... Mr. Engie. Mr. Engie es un poco travieso. Bueno, si alguien con un poco de vida fuese allí a farmear las varas de blaze... Se podría apañar un poco la cosa, ¿no? A un pañar, a baño. Eh, Nacho, si vas para allá, llévate una poti de resistencia contra el fuego. Espérate. La llevo, la llevo. Vale. Te puedes matar de un golpe, ten cuidado. Ya, ya, pero no me va a nadar. Vale. Guardad, gilvigete. ¡Ja! 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 A ver, voy a hacer más potis. Como si viene a pelear contra el random. ¿Cómo? ¡Ja! Escucha, lo que más hace falta son flechas y no tenemos flechas de momento. ¿Flechas o Infinity? ¿Qué nos hace más falta? Las dos cosas. Es que, pero no tenemos nada a distancia. Anda, de verdad, tenemos solamente 33 flechas, ¿no? Qué coño. Claro, es una puta mierda. Eh... Y a Pablo el del mapa no se le ha ocurrido con el flint, ¿a que no? No se le ha ocurrido. No, es que es un puto notas. No te preocupes que el que sí que se le va a ocurrir es a mí. Farmear aquí flechitas. Este mapa es más mierda. Vale, tengo ya un stack y 14. Mister, una cosa. Eh... Perdona. Hostias, que no, que había un spawner más. Juan. ¿Dónde? Pero rompelo. Ya, 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 ya. Ya lo he roto. Pero rompelo, Juan. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Estaba... Donde estaban antes los... Ah, los Silverfish. Sí. Quedaba otro de Silverfish. Uch, uno. Y... ¿Puedes ampliar un... Un bloque más... El... El... El este? ¿El World Border? Sí. Es que si dos... No se pueden abrir los dos cofres que hay. A ver, es verdad que a lo mejor... A lo mejor el World Border... Se tiene que expandir hasta... Antes de lo del modo espectador. Eso sí que es verdad. O sea, a lo mejor tendría que expandirse un... Realmente serían... Hasta ahí. Claro, un poquito antes, porque si no... Si no es completamente mejor no puedes meterte de espectador, claro. Porque es verdad que la isla tiene que quedar completamente explorada. Así es que ya no quedan más retos. Tiene que estar... Ahora lo he puesto bien. Ahora creo que sí que lo he puesto bien. Sí. La isla... La isla tiene que hacer una esquina. ¿Ves que tiene forma de cuña? Porque es una... Hace esquina con el fin del mapa. A ver, y otra cosa. Yo tengo arco con Infinity. Entonces yo flechas no necesito. ¿En serio? ¿En serio? Eh... Los... Los dos cofres que hay vacíos... No me digas eso, Juan. ¡Qué buen juego! ¡Qué buen mapa, Pablo! Yo pensaba... No, yo estaba pensando que estaba diciendo... ¿En serio? He encontrado cuatro calaveras de Wither Skeleton. Y yo como esperan. No sabía que iba a decir algo de eso. Y yo digo... No, no, pero... Digo... Si tiene cuatro calaveras... ¿Cómo coño llegas para hacer el reto? Ahí sí que me rompen las esquemas. Pero si de coña me imaginé el final. Es verdadero. ¡Hala, chavales! ¡Hala, hala! He encontrado una puta escopeta. ¿Y yo qué? ¿Y qué? ¿Y yo qué clase de plugin han metido para...? Vamos, potis de reg. ¡Guau! ¡Deje de reg! ¡Deje de reg! ¡Gracias!